¡A ver, a ver! A ver cómo construyen el puente que se les ha roto y a ver cómo se las apañan ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y eso quiénes son? ¡Hola, hola, peques! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Súper, súper divertido! ¡Oh! Pero... ¡Una pregunta! ¿Sabéis quién soy? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un poquito más fuerte porque no oigo nada de nada! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Soy Bartolito de la Granja de Zenón! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué contento estoy de tener tantos amiguitos como vosotros! Pues, peques, quedaros en mi canal porque conmigo os lo vais a pasar súper, súper bien. Vais a aprender muchas cosas, vais a jugar mucho conmigo, vamos a contar historias y me vais a acompañar en mis superaventuras. ¿Os queréis quedar? ¡Pues darle todos a ese botoncito de ahí abajo de color rojo donde pone suscribirse para que no os perdáis ningún vídeo mío! Os espero, peques, hasta el próximo vídeo. Voy a ver si sigo leyendo el cuento para ver cómo termina y cómo reglan el puente que está muy, muy interesante. A ver, a ver... ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Buena idea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!